Ay, la Fernanda y la Tana, ay, la Loli y la Saru y la Sara Ay, le dedico a esta canción, ay, le dedico a esta canción, ay, le dedico a esta canción Yo le, yo le las parrucas, yo le, yo le esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tu vela mucho antes, yo le, yo le esa gitana Son hojitas en la canatera Y a ella le gusta lo bueno Ay, respetan las costumbres De parecillos y abuelos, oh, hey, anda No, 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 no Yo le, yo le las parrucas, yo le, yo le esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tu vela mucho antes, yo le, yo le esa gitana Yo le, yo le las parrucas, yo le, yo le esa gitana Ay, va moviendo su cuerpo, yo le tocando su palma Ay, tu vela mucho antes, yo le, yo le esa gitana Cuando baila la parruca, la juega ya salió Ay, tu vela mucho antes, sentimientos muy danos, ole, anda, ne, 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 na Cuando levanta su brazo, pues la mariposa blanca, y el aire le dice ole Cuando la parruca baila, ay, ay, ne, 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 na Y ole, y ole la parruca, y ole, y ole, sa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, y ole, tocando su palma El aire le dice ole, y ole, y ole, sa gitana Y ole, y ole la parruca, y ole, y ole, sa gitana Ahí va moviendo su cuerpo, y ole, tocando su palma El aire le dice ole, y ole, y ole, sa gitana Y aquí vengo y aquí estoy con el flamenco que a ti te gusta Y aquí vengo y aquí me voy con el flamenco que a ti te gusta